Un ultimátum clarísimo a ISIS piden la liberación del otro rehén. Nosotros ayer le mostrábamos justamente esta imagen de este rehén japonés. El primer ministro de Japón calificó de innoble e imperdonable el asesinato de un rehén nipón anunciado en un video y por eso exigió la liberación inmediata de un segundo compatriota en manos del grupo yihadista. El mandatario expresó su pésame a la familia del rehén asesinado probablemente capturado en Siria en agosto pasado. Recordemos que este hombre que sostiene esa foto rogaba que lo liberaran diciendo que solamente le quedaban 24 horas de vida. Por eso Japón está pidiendo de manera urgente que su hombre sea liberado.